bueno está bien muchachos entonces vamos a continuar con lo que es access con las preguntas que tenemos ya tenemos hasta la número 33 entonces vamos a continuar ya con la 34 34 dice realizar una consulta donde se muestre el nombre y apellido del usuario y número de domicilio solamente entonces crear diseño de consulta en este caso necesito solamente usuarios necesitamos el nombre y el apellido nombres apellidos índice el número de domicilio solamente tornece doble clic en domicilio para que veamos voy a hacer ver acá tengo el nombre el apellido y el domicilio todos los domicilios que tenemos acá tiene dos dígitos o en la parte derecha de mí entonces nosotros tenemos que sacar el número de domicilio que serían dos dígitos para eso me voy a ir en la parte inferior entonces número el número voy a poner dos puntos para sacar de la derecha sea en excel por ejemplo es para sacar de la derecha es derecha de la izquierda izquierda no en este caso el parces es las tres primeras caracteres de él vamos a sacar tenemos que poner dirección por el dirección si es un corchete y le digo cuántos caracteres quiero de nada derecho quiero dos caracteres de nada derecho me voy a ver y ya tenemos el número de domicilio entonces es como tenemos que hacer solamente sacar del lado derecho del entre paréntesis corchete domicilio punto y coma dos cienzo esto va a ser si la consulta va a ser treinta y cuatro pongo aceptar crear diseño de consulta que dice el siguiente treinta y cinco pongo aceptar crear diseño de consulta que dice el siguiente treinta y cinco que sea el espacio entonces solamente necesito la tabla dios no doble clic en libros cerrar acá necesito el nombre del libro y dice que su cuarto carácter treinta y cinco no sea el espacio entonces tenemos que poner comilla el comodín signo de pregunta uno, dos, tres y espacio es el cuarto carácter y asterisco cierro comilla entonces estoy ayudando como bien es que son el signo de pregunta que es para un solo carácter tres carácteres luego el espacio y asterisco entonces aquí ya tengo ya acá tengo uno que son tres caracteres al lado izquierdo y el espacio como el cuarto carácter este sería el número treinta y cinco pongo aceptar luego viene el treinta y seis entonces crear diseño de consulta vamos a ver que nos pide realizar una consulta donde muestre los nombres del libro y el precio del libro el precio del libro indique lo siguiente precio entre quinientos y setecientos cincuenta pago menor precio entre setecientos cincuenta y uno y mil ciento treinta pago medio y precio entre mil ciento treinta y uno y dos mil setecientos cincuenta pago mayor caso contrario pago exagerado entonces solamente necesito la tabla libros pegar voy a poner el nombre del libro y para ayudarnos el precio del libro doble clic en precio del libro voy a hacer control c para que nos ayude y vamos preguntando no entonces el precio vamos a hacer el precio vamos a poner si paréntesis voy a un poco más grande entonces si el precio del libro dice precio del libro es mayor a 500 mayor igual a 500 entonces mayor igual a 500 y el precio del libro este menor igual a setecientos cincuenta y uno y el precio del libro es mayor igual a 751 y el precio del libro es mayor igual a 751 y el precio del libro es mayor igual a 1.300 y el precio del libro es que no es igual a 1.130 y el precio del libro es menor igual a 1130 x comentarios a 1.131 y otra vez el precio del libro es menor o igual a 2.750, entre comillas, pago mayor. Caso contrario dice pago exagerado, entonces pago. Entonces he abierto 1, 2, 3, ¿no? Lo voy a cesar, 1, 2, 3, ¿está bien? A algún lado he fallado, claro, no es el sí, ¿no? Pero si no es como si fuera sí, acá sería sí, y acá sería un poquito más acá, sí, ¿no? Y en el fin, usando valores de ley, sin ver, ahora sí, entonces tenemos pago mayor, exagerado, pago menor, pago medio, ¿está bien? Es como tienen que hacer, ¿ya? Pues sí, la consulta es el 36, entonces, 36, listo el diseño, pues es con el sí, ¿no? No, estamos emocionadamente poniéndole con el sí, nomás que es de Excel, es con el sí que tenemos que trabajar, ¿ya? A ver, voy a probar una cosa, ya, voy a poner lo siguiente, entonces, sí, el precio del libro, está entre 500 y 750, entre comillas, pago menor, 100 comillas, entre comillas, pago sin, abro paréntesis, precio del libro, ciego, ciego corchete, entre 751 y 1130, 20 comillas, pago medio, ciego corchete, pago medio, ciego corchete, pago medio, ciego corchete, nombre, perdón, precio del libro, ciego corchete, entre 1131 y, ciego corchete, pago medio, 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 ciego corchete, 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 ciego cor igual, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos pueden usar para trabajar, ¿ya? Ahora sí, lo voy a hacer, consulta 36, ya está, consulta 37, dices, realizando en consulta donde muestren los libros prestados al señor José Luis y al señor Miguel, entonces, crear diseño de consulta, necesito convocar todas las tablas, cambiar la relación, tres, en ambos casos, tres, y necesito el nombre, ¿no? El nombre, y que libro se ha prestado el nombre del libro, y solamente necesitamos ese de José Luis, y del señor Miguel, vamos abajo, Miguel, José Luis, Miguel, ¿no? José Luis ha prestado estos libros, y Miguel estos libros, ¿ya? No puedo colocar José Luis y Miguel, o sea, y, en comillas, Miguel, o aquí tendría que ser ambos verdaderos, ¿ya? Entonces, no me voy a dar nada, ya hay que tener cuidado en eso, sería, con el pono, ¿no? Que también puedo colocarlo, para dar lo mismo. Si ves, ya está, ¿no? Cualquiera de los dos vale, como cada uno, o como cada uno, abajo. Si, consulta número 37, aceptar, crear, diseño de consulta, 38, realizar una consulta donde muestran los nombres de usuarios, que su DNI sea diferente al comienzo número 4. Entonces, solamente necesito la tabla de usuarios, en este dice que muestre el nombre del usuario, entonces, vamos a poner el nombre y apellidos, y el del DNI, si hago así nomás, pongo a ver, fíjense que nos está pidiendo que no empiece con el número 4, que sea diferente al número 4, ¿no? Entonces, para eso, vamos a usar la función, no es, entre comillas, 4 asterisco. Entonces, es necesario colocar las comillas, no es, 4 asterisco, ¿no? La máquina me voy a poner, no es como, 4 asterisco, o sea que no empiece con el número 4. Vamos a ver, y, evidentemente, no hay ni uno que empiece con el número 4. 4, cerrar, punto sí, esto es el número 38, aceptar. Crear diseño de consulta, 39, realizar una consulta donde muestre los nombres de usuarios que sean diferentes a las palmas, entonces, realizar los nombres de usuarios, entonces, entonces, usuarios, cerrar, lo mismo, voy a colocar el nombre, apellidos, ahora las palmas, vamos a chequear, población, provincia, ¿no? Que sea, población y provincia. Entonces, las palmas las tengo en provincia, en provincia. Lo que voy a ver, para eliminar población, lo voy a dejarlo, pero voy a eliminar población, suprimir, marco y suprimir. En la provincia dice, diferente a las palmas, entonces, lo mismo, ¿no? No es, perdón, entre comillas, las palmas. Si eso comillas, lo voy a ver, entonces, no tienen que aparecer las palmas, ¿no? Diferente a las palmas. Voy a cerrar, le voy a poner sí, consulta número 39. Aceptar, crear, diseño de consulta 40. Realizar una consulta donde muestre los nombres de libros prestados y los usuarios cuyos nombres contengan la letra S. Entonces, necesitan las tres tablas, pongo agregar, obligatoriamente tengo que cambiar las relaciones a tres, aceptar, cambiar las relaciones a tres, aceptar. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? De hecho, una consulta donde muestre los nombres de usuarios, perdón, de hecho, una consulta donde muestre los libros prestados y los usuarios cuyo nombre contengan la letra S. Entonces, voy a colocar el nombre del libro y el nombre del usuario. Ahora dice que contengan la letra S, o sea, que en cualquier lugar esté la letra S. Para eso voy a colocar comillas, asterisco, S, comilla. Perdón, asterisco, S, ¿no? Comilla, asterisco, S, asterisco, comilla. Eso es como tenemos que realizar para decirle que esté en cualquier lugar. Le voy a ver. Entonces, en el nombre, acá está una S, acá al final hay S. Entonces, en todos tiene que haber siempre una S, ¿no? Todos tienen una S. ¿Está bien? Entonces, es comilla, asterisco, S, asterisco, comilla. S, sí, número 40. Realizar una consulta donde se muestre en un solo campo el nombre y apellido de los usuarios. Muy bien. Crear, diseño de consulta. En este caso necesito solamente la tabla usuarios. Lo voy a cerrar. Dice que juntemos, ¿no? El nombre y el apellido. También el nombre y el nombre y el apellido hay que juntar. Estos dos en uno solo, que voy a poner el nombre completo, los puntos, los vamos a colocar el nombre y el apellido. Para eso, voy a pasar con el corchete, nombre, si es un corchete, y voy a poner este I comercial, que está en la tecla, que está en los números, el 6, con el chip, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Y voy a juntar con apellidos. Aquí me va a faltar algo. Pero para mostrarles qué es lo que va a pasar. Perdón. Es con el corchete, ¿no? Entonces me voy a ver. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo ha juntado, ¿no? Pero lo ha juntado de tal manera que no se puede leer bien entre un nombre y el apellido. Entonces, para esto tenemos que aumentar un pequeño espacio, un espacio. Entonces, acá tenemos que aumentar un espacio. Entonces, diré, comilla, espacio, comilla, y comercial otra vez. Entonces, me voy a meter. Y ahora sí, podemos tener los designs, los, Miguel González, etc. Y ahora sí, tenemos sus nombres, los apellidos que se pueden diferenciar. Y ahora sí, número 41. Acéptalo. Crear diseño de consulta. ¿Y qué dice? 42. Realizar una consulta donde si el domicilio del usuario termina en 2, poner 2. No, si termina en 3, trío. Caso contrario, otro número. Entonces, solamente necesito la tabla usuarios. Voy a necesitar el domicilio. El domicilio. Entonces, voy a apartar un poco esto. Número, número de domicilio. Dos puntos. Estoy dando nombre al campo. Y vamos a preguntar, ¿no? Sí. Así. Ahora, tenemos que sacar del lado derecho, el domicilio. Domicilio. Del lado derecho. De hecho, ¿cuántos caracteres tienen que sacar? Un carácter. Y les tengo que preguntar si esto es igual al número. Empezar con 2, ¿no? 2. Si tiene el número 2, así que vamos a poner 2. Así es. Un pico. Otra vez. Voy a sacar del lado derecho. Del domicilio. El domicilio. Si es un corchete. Punto y coma. Un carácter también. Pregunto si es igual al número 3. Si es igual al número 3, tiene que poner trío, ¿no? Aquí comillas trío. Punto y coma. Caso contrario, otro número. Caso contrario, otro número. Caso contrario, otro número. Fíjense que estoy poniendo entre comillas. No lo estoy poniendo solamente el número. En este caso, porque todo esto es un texto con texto. Entonces, es por eso que se tiene que colocar entre comillas. Vamos a ver. Eh, sí. No colocamos con letras. Voy a ponerle. Entonces, voy a hacer doble clic. Para separar doble clic. Entonces, termina en dos, duro. Acá termina en uno, otro número, otro número, tres trío. Todo lo demás, no hay dos, aquí hay dos, uno, aquí hay tres, trío, etcétera. Entonces, es como tenemos que hacer. ¿Está bien? Como siempre, vamos a mostrar qué pasa si no tenemos con las comillas. No es importante ver si un campo es texto. Lo voy a ver. Acá me está dando lo mismo. Ya, entonces, en esta versión me está dando, eh, que el, si es igual a dos, me da que es duro. Ya, por ahí tienen en muchas versiones de paxes, posiblemente no les sale. Ya, entonces tienen que colocar entre comillas. Muy bien, le voy a cerrar esto, conducir, número, 42. Aceptar. Realizar una consulta donde se muestre si el mes de nacimiento del usuario es mayor a junio. De cualquier año, colocar segundo semestre. Caso contrario, primer semestre. Entonces, crear. Diseño de consulta. El mes de nacimiento del usuario. Entonces, necesito solamente el usuario. Necesito, bueno, fecha de nacimiento. Que tengo que poner semestre, ¿no? Que semestre es dos puntos. Voy a alargar esto. Entonces, tengo que preguntarnos, ¿no? Sí. Y, en este caso dice que si el mes de cualquier año, el mes de cualquier año, es mayor a junio. Entonces, para sacar el mes, tengo que colocar mes, ¿no? Y pongo entre crochetes, fecha de nacimiento. Y le pregunto si es o paréntesis del mes. Y le pregunto si es mayor, perdón. Si es mayor a junio, está bien. Si es mayor a junio. Junio sabemos que es número seis, ¿no? Porque este mes va a sacar la fecha de nacimiento en números. Enero sacará uno, febrero dos, y etc. Pues tengo que preguntarles si es mayor a junio. Y junio es seis. Si es mayor a junio, entre comillas, tengo que colocar segundo semestre. En caso contrario, primer semestre. Si es o paréntesis, entonces, la explicación está que este mes nos va a sacar un número. Este número es del uno al doce. Y junio es seis. Entonces, si es mayor a seis, segundo semestre. En caso contrario, primer semestre. Voy a ver. Acá, ¿qué ha pasado? Puntico, dos puntos se colocaron. Puntico. Ahora sí. Entonces, acá tengo julio, segundo semestre, septiembre, segundo, segundo. Mayo, primer semestre, septiembre, segundo, marzo, primer semestre, etc. Entonces, es como tenemos que sacar. ¿Ya? Ya veo otra vez. Entonces, ya tenemos la forma. Crear diseño de consulta. Y dice, realizar una consulta donde muestre los nombres de libros y si el año de edición está entre 1980 y 1989. Poner ochentas, caso contrario, noventas, entonces, necesitamos la tabla libros nomás, cesar, cesar, donde muestre los nombres de libros, nombre del libro, nombre del libro. Y si el año de edición, año de edición, que tengo año de edición, entonces, ochentas, y noventas, ochentas y noventas. He ponido el nombre nomás, voy a alargar esto. Y el año de edición, dos dice, cin, y corchetes, año de edición, cierro corchete, punticoma, perdón, entre, entre, 1980 y 1989, punticoma, poner ochentas, ochentas, cierro comillas, punticoma, noventas, cierro paréntesis, a ver, a ver, me está dando error, es la explicación de Asesato, no, les decía, por ejemplo, año de edición, si me voy a libros, le doy año de edición, me voy a verla, está bien, acá por ejemplo, año de edición está como texto, está bien, está como texto, vamos a ver, cambiar la pregunta, a ver, entonces, año de edición, a ver, vamos a cambiar a, entre comillas, en 1980 y 1989, entre comillas, vamos a ver, ahora sí, entonces, es la explicación que les daba, hace rato, de que cuando es texto, entonces, tenemos que colocar, entre comillas, en este caso, año de edición, está como texto, vamos a ver, y tenemos, 90, 80, está bien, 90, 80, 90, cesar, cuando sí, el número es, 44, aceptar, Bueno muchachos, eso sería todo Quiero agradecirlos por acompañarme Nos vemos el día lunes Gracias, chao muchachos